Leen también como tú, que eres tan versado. Su nombre obedece al episodio mitológico en la que se describe el secuestro a las mujeres de la tribu de los Sabinos por los fundadores de Roma. Este hecho consistió en una estrategia para buscar mujeres ante el bajo número de ellas en su territorio. Por lo que llamaron a los pueblos vecinos unos juegos en honor al dios Neptuno. Una vez iniciados los juegos con todas las tribus, solo los Sabinos llevaron a sus mujeres, quienes fueron raptadas mientras los hombres se encontraban distraídos en los juegos. Luego de esta acción los hombres fueron expulsados, quedándose los romanos con las mujeres Sabinas. Por primera justicia la operación la conduce Tomás Guanipa, lo cual indica que está destinada al fracaso. Pero bueno, es su operación, es el problema de ellos. Quien efectuó los tres primeros raptos de Guavina, entre ellos Julio Montoya, Alfonso Marquina, y el rey de las Guavinas del mundo, Ismael García. En estos últimos días el jefe de la operación, el recto de las Guavinas, se ha reunido en el estado de Trujillo, específicamente en la alcaldía del municipio de Valera, para raptar dos Guavinas del partido Un Nuevo Tiempo. Escucha Rosales, que no somos nosotros, no somos nosotros, son ustedes que se están matando. Escucha Enrique, son ustedes que se están matando entre ustedes. Luego la Guavina, más recientemente raptada, es Luis Cárdenas en el estado de Bolívar. En ese estado sigue insistiendo, creo que la Guavina crece en Bolívar, más grande, y tiene otro nombre, un poquito más grande. En ese estado sigue insistiendo el jefe de la operación, pero con estudiantes donde hay más Guavinas, pero no tarifadas. Por donde se mueve Guanipa va el recto de las Guavinas tarifadas. Por eso es que no creen en la constituyente como modelo, no creen tampoco en la alianza de la MUC. Al estilo de los fundadores romanos, están buscando el mejor momento, mientras que otros políticos de la MUC están en sus juegos. Mientras otros juegan, Tomás Guanipa y Primera Justicia buscan sus diputados Guavinas tarifados para el 2015. 15. ¿Quién será el próximo racto tarifado de Guavinas? Se lo vamos a decir aquí, en este programa. Ajá, esto fue lo que dijo el compañero Nicolás Maduro, que yo iba a explicar aquí. Un asazo especial número 2. La lealtad es una muestra de la fortaleza de la Juve Che, como legado del comandante Chávez. Dos militantes del PSUV, dos militantes del PSUV, informan que fueron contactados por un equipo de asesores de Enrique Capriles del Partido Primero Justicia. El equipo está formado, nombre y apellido, escucha Enrique, Carlos Walter, Ángel Oropesa y José Vicente Carrasquero. Mañana dicen que eso es mentira. No, no van a decir nada. Seguro que no van a decir nada. No van a decir, nos cacharon. Estos señores tienen como misión estudiar los perfiles de las personas que por una u otra razón no hayan sido seleccionados representantes al Congreso del PSUV. Este equipo estudia perfectamente toda la data que está en el PSUV, porque además esa data está abierta. Nosotros tenemos ahí la página de nuestro partido que está abierta. Y empiezan a transmitir intrigas para fomentar el descontento. Alerta, VCH. Ofrecen cargos y puestos en el Partido Primero Justicia. Es otra fase de la operación. Racto de las Guabinas. Para sorpresa, el equipo asesor de Capriles Radosky, estos camaradas han denunciado ante la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela a este contacto que hicieron Carlos Walter, Carlos Walter especialmente, Ángel Oropesa y José Vicente Carrasquero. Ellos no son Guabinas, ellos son leales. Gracias a la VCH, alerto a todos los revolucionarios, busquen Guabinas en otro lado, señores de Primero Justicio. En el PSUV no hay Guabinas. No, señores. Escucha esto, Roberto Enrique, esto es para ti. Por orden de presa de Roberto Enrique, presidente de Copey, están prohibidas las visitas a los estados ante la cantidad de conflictos que se presentan cada vez que hubo un dirigente del Partido Copey, en los que se desatan odios, intrigas y zancadillas dentro del mismo partido. Si no hay autorización por parte de Roberto Enrique, no se deben visitar los estados Huarico, Mérida, Táchira, Anzuategui, Aragua y Carabobo. En el caso de Zulia, pudiera ser la visita. Allí aparentemente funciona todo, pero no por mucho tiempo. En Nueva Esparta, como están bien las cosas, pero solo se puede ir si lo autoriza Morel Rodríguez. En Amazonas, aun cuando está lejos, como que también funciona el partido con sus aliados. En el del Tamacuro pueden ir porque ya no hay nadie. Es una exigencia de Carri y Morel Rodríguez a su ingreso al partido, por eso Roberto Enrique decidió que habrá una apertura. democracia pura, perfecta y representativa. Firma el caudillo, demócrata, Roberto Enriquez. Vamos con los masazos. Por cierto, Roberto Enriquez, te renunció César Emilio Lanz Alonso, secretario general de Copa y Monagas y el secretario de Finanza. ¿Te das cuenta, Roberto Enriquez, cómo tienes tu partido? Un desastre. Te renunció. Además afirma que en las finanzas hay una serie de irregularidades en el partido. Te renunció, Enrique, ese es tu partido, Copay. No te metas con el PSUV, no te metas con nosotros, con el chamo radical, como dices tú, entre comillas. Masazo, estos son los masazos normales. Una madre de un estudiante de una universidad nos informa. Escuchen, Foro Penal Venezolano está promocionando la asistencia médica y psicológica a supuestas víctimas de violación o abusos a los derechos humanos a través de los teléfonos tales, tales y tales. Luego de ofrecer una cita para la atención médica y psicológica, indican que cada consulta vale 1.200 bolos. Más caro que una clínica privada. Si es el Foro Penal, ya le voy a decir dónde mandan esos reales. Ya va. Esto lo voy a guardar aquí. Capriles admite que existe una división en la MUC muy honda. Además, le levantó la mano a Fray Guevara mencionando que es el nuevo líder de voluntad popular. Ratifica que la división en la MUC se debe a que un grupo de la misma ha satanizado lo construido con actos violentos. ¿Quiénes? Bueno, María Corina, el señor López, Ledesma, etcétera, etcétera. Patriotas cooperantes, no vayan a decir que no se los dije. Patriotas cooperantes nos informan que tienen listos cámaras para firmar a quienes quemen basura, cierren calles, vías y realicen guarimbas. Y este programa está a la orden de los Patriotas cooperantes para que nos den esa información y los cuerpos de seguridad actúen como deben actuar. Lo anunciamos aquí, eso se veía venir. Se van los Ramones, le dijimos aquí, ¿verdad? Vean el zaperoco de Ramón José Medina. Ramón José Medina y el otro Ramón. Se van los Ramones. Entre esos, Ramón José Medina, quien no aguantaba lo que tenía que decir y anunció, Leopoldo López se buscó que lo metieran preso. Un integrante de la MUC, que no es patriota cooperante, pero que está peleado con la MUC, nos informa que hay muchos que quieren seguir los pasos de Ramón José Medina. Próximamente dirán lo suyo contra Voluntad Popular y contra Capriles Radoz, quien tira la piedra y esconde la mano. Bueno, volviendo de su viaje por Europa, el día 14 de julio, hizo entrada al país procedente de Madrid, España, el alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho. Luego de la denuncia, por conspiración a la patria, está muy callado, ¿verdad? Ni habla, no dice nada. En la alcaldía de Chacao los empleados rumoran que no hay plata, eso es increíble en ese municipio. Solo dedicarán recursos para pintar los brocales de las aceras, solo de las avenidas principales de Chacao. La recolección de basura está deficiente, solo para favorecer a los guarimberos cuando vuelvan a accionar. La próxima semana hablaremos de la policía de Chacao. El sábado 12 de julio se llevó a cabo una reunión en la casa del exgobernador de Carabobo, Enrique Sala Roma, en la avenida 108, la calle La Salle, Quinta Sol de la ciudad de Valencia. La misma contó con la participación de miembros del partido Proyecto Venezuela y la Junta Patriótica, José Félix Rivas. En dicha reunión participaron su esposa, Namir Kayak, Iván Uzcate y Carlos Grafe y Julio Rivas. El motivo de la reunión fue consolidar qué protestas de calle se realizarán próximamente en apoyo al gobernador de Carabobo, sobre quien pese una orden de captura por conspirador. Cuando yo leí las órdenes de captura de esas aquí, la oposición salió que yo daba orden a la fiscalía. Yo lo que hice fue leer una orden de captura. Una orden de captura que me llegó. Más nada. Aquí está, ¿eh? El 14 de julio del año en curso, el ciudadano Alfredo Romero, abogado y director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, el mismo que cobra 1.200 bolívares de cada consulta, salió por Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía. Vean dónde están los reales. Con destino a la ciudad de Miami, Estados Unidos. Un patriota cooperante, residente en la ciudad de Miami, nos informa que lo vio por allá con Carlos Becho. Carlos Becho, prófugo de la justicia venezolana, en la conocida calle 8 de la ciudad de Miami. Me recomienda el patriota cooperante que los organismos de seguridad afinen los oídos porque hablaban de plata. El tema a tratar era dinero. Cobran 1.200 bolívares por cada consulta. Ramón Ricardo Rivera, hermano de Antonio Rivera, prófugo de la justicia, se asesoró con Manolo para que lo orientara con respecto a una próxima rueda de prensa en la que se pronunciara contra las denuncias formuladas por Diosado Cabello en su programa con el Mazo Dando, en la que se mencionó a Ramón Rivero convocando reuniones con coroneles y policías en situación de retiro para organizar y crear las redes militares y expolicías con Leopoldo López. Manolo le recomendó a Ramón Rivero que mencionara a la prensa que se trate de una red social para realizar diagnósticos de las problemáticas de los ciudadanos y las soluciones a dichos problemas. También le recomendó que no se metiera en lío. Un patriota cooperante nos informa, ha llegado a la MUC, nos informa que por el día viernes 18 de julio en la ciudad de Valle de la Pascua, Estado Huarico, se estará realizando el encuentro de alcaldes de la oposición tratarán temas de estrategia para la lucha para la buena gestión municipal. Aprovecharán para hablar sobre las peleas internas en la MUC, se dirán unas cuantas verdades. Carlos Blanco, asesor de María Machado, compartió una velada el día jueves 10 de julio donde los pocos asistentes, entre ellas damas, departieron de un buen vino hasta la una de la mañana. También nos informan que es Juan Carlos quien escribió el artículo denominado El Inflexible en contra de Henry Ramos Aluc había conversado previamente con Carlos Blanco para la elaboración de dicho artículo. Juan Carlos se retiró del país antes de culminar la semana. Un miembro del Partido Voluntad Popular que está despedazado porque los huevos fritos lo han vuelto pedacito nos hizo llegar su descontento e indignación ante las decisiones tomadas por la directiva de esta organización al enterarse que Luis Florido, quien se encuentra coordinando la organización del Frente Constituyente había invitado a participar a Osvaldo Álvarez Paz en Voluntad Popular dicen que ellos no tienen plata para comprar whisky porque Álvarez Paz no va donde haya whisky. Esa es la pelea que tienen. Según la fuente, el periodista Roland Carreño sería el encargado de realizar las coordinaciones del hotel donde se realizaría el evento pero sin licor. Seguramente no va Álvarez Paz. Ajá, este es importante. ¿Se acuerdan por dónde empezó toda esta del 12 de febrero? cuando los compañeros de subaconducta presentaron un video de Iván Carratú con el señor Gervasi, ¿verdad? Si mal no recuerdo, fue Iván Carratú, ¿sí? Sí, Iván Carratú, un audio. Me llega esto desde un patriota cooperante de Miami. Iván Carratú Molina está allá. Mandó a buscar aquí en Caracas sus uniformes con todas sus condecoraciones. ¿En qué anda? ¿Será que él se va a pronunciar el 24 de julio a través de un video como es el Día de la Armada? ¿Para qué mandó a pedir su uniforme Iván Carratú Molina? ¿Qué estarán tramando? ¿Cómo es el que decían el 4 de febrero? Corre tú, corre yo. Corre tú, Carratú. ¿Qué estarán tramando Iván Carratú Molina? Está en estado general de sospecha, como diría mi hermano Eliezer Otaiza. Le dijimos aquí que Diego Arria y otra gente iba a hacer un acto allá en Miami. Efectivamente lo hicieron. El 11 de julio participó en el foro denominado Venezuela 2015, Diego Arria. Los escenarios más probables organizados por el diario El Nuevo Gerard y la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero. En el foro solicitó al presidente Barack Obama imponer sanciones al gobierno de Venezuela por las supuestas violaciones de los derechos humanos y la represión imperante en el país. Además cuestionó a Washington por la ausencia de una política exterior clara en relación a América Latina. Criticó la falta de unidad en la lucha política en la nación sudamericana. En Venezuela hay muchos opositores, pero no hay verdadera unidad. En el foro también participó Carlos Becho, Prof. de la Justicia, Horacio Medina y Beatriz Rangel, además de Andrés Oppenheimer y el alcalde de Doral, Luigi Boria. Carlos Becho y Arria están solicitando asilo político en Estados Unidos. Juan Requesen. Está muy disgustado con la gente de Acción Democrática. Ese se va a ir para Primera Justicia, tiene arreglado su papel. Porque parece que se dedicó, no fue ni a clase, bueno, casi nunca va a clase, pero no iba a clase porque andaba haciendo campaña para que lo nombraran secretario juvenil de Acción Democrática. Y le sacaron la silla y nombraron a una muchacha que se llama Carolina Abruzzi, quien fue nombrada por el Sistema Automatizado Digital de Acción Democrática, o sea, a dedo. A lo mejor el estilo de Acción Democrática. Aprovecha que no vas ahora y gradúate, vale, tienes siete años estudiando ya. Siete años. Y no te dieron los ADECO la Secretaría de Juvenil de Acción Democrática. ¿Qué estará pasando? Los ADECO saben que tú estás a punto de saltar la talanquera para Primera Justicia. Gracias.